Y ahora escuchemos a Blanquita Becerra interpretando un bolero escrito en aquella época, 1918, por Gonzalo Roig. ¿Por qué? Que posteriormente se titularía Lloro aún al recordarte. No sé por qué yo lloro aún al recordarte y santamente ofreció el corazón. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. No sé por qué veníamos a ver algo fuerte, hay un árbol que es como un aire. Gracias.